Dos fallecidos y tres lesionados dejó un grave accidente de tránsito registrado en el kilómetro 66 de la carretera litoral. Dos pick-up colisionaron de manera frontal cuando uno de ellos invadió el carril contrario para rebasar a otro automóvil. Entre los lesionados se encuentra el conductor del pick-up, identificado como Oscar Roviro Guerra, de 35 años. Según información de la misma policía, nos comentan que pudo haber sido debido a una invasión de carril por parte de uno de los vehículos que se conducían de oriente a poniente, colisionando con otro que venía de sentido contrario. Guerra fue quien invadió el carril contrario ocasionando el grave accidente. También resultó lesionado José Antonio Flores, quien sufrió una fractura de fémur. Guerra fue trasladado a un centro asistencial para ser atendido. Las autoridades le realizaron la prueba de alcotés y dio positivo a 201 grados de alcohol en sangre. Este es un informe de la prensagrafica.com